Omar Perotti participando de conferencia de prensa de la UAM Rosario, junto a Alejandra Rodenas, Antonio Caló y Antonio Donero. Bueno, una muy buena reunión. La verdad que aprovechar la presencia del Secretario Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, de toda la estructura de las seccionales en la provincia de Santa Fe, fue muy oportuno para analizar la realidad del sector metalmecánico, metalúrgico en Santa Fe. Un sector que viene golpeado, un sector que ha tenido suspensiones, que tiene despidos y que había crecido enormemente en la provincia de Santa Fe. Es Santa Fe una de las provincias con mayor desarrollo metalmecánico y con mayor proyección en muchas de sus empresas, como la maquinaria agrícola, como los autopartistas, fundamentalmente también como muchos que se dedican a la industria de alimentación o industria láctea con el acero inoxidable. Este potencial santafecino hoy se ve diezmado con cambios fuertes en la política nacional, tanto de importación como de disminución del mercado interno. Allí el sector siente estas consecuencias y está preocupado porque el incremento de tarifas se sumó a ese cambio de reglas de juego y las posibilidades del comercio exterior de muchas de las empresas también tienen en los impuestos de último tiempo sumados al comercio exterior una dificultad. La estructuración de las pymes metalmecánicas en la provincia son fundamentales para estructurar el empleo en el interior, no solamente en el Gran Rosario, en el Gran Santa Fe, donde tienen una fuerte presencia, sino en muchas ciudades, Venado Tuerto, Rafaela, Casilda, Las Parejas, Armstrong, Firmat, para nombrar alguna de las tantas que han consolidado estructura metalmecánica en nuestra historia, se hace imprescindible su defensa, la expresión nacional del acompañamiento a este sector y la puesta de toda la energía provincial para acompañarnos. En esa idea productiva que mencionas, ¿qué papel debe tener el movimiento obrero organizado? Porque algunos empleadores, algunos empresarios hablan de algún costo laboral que esto impide el desarrollo, el progreso y el avance de las empresas. Siempre ha sido a veces algún planteo del costo laboral, del costo de tarifas. En realidad, yo lo que he podido presenciar en los últimos tiempos es que el desarrollo de la estructura productiva ha tenido siempre interesado al movimiento obrero. Desde la búsqueda y la erradicación de una nueva empresa hasta la ampliación de puestos de trabajo. Sin duda, cada uno discute y discute y defiende su posición, sus sectores. Pero la provincia de Santa Fe tiene un sector gremial y un sector gremial empresario de altura, de nivel, como para mantener el mejor vínculo, aún en momentos difíciles. Y creo que la historia de Santa Fe va a marcar que ese diálogo entre trabajadores, dueños de pequeñas y medianas empresas, se va a resolver positivamente. Porque hoy, muchos de esos trabajadores sienten a quien está al frente de la empresa como uno más. Llega con ellos, se va con ellos. Y el sector ha hecho esfuerzos y está haciendo esfuerzos. Y no me cabe duda que los hará. De la misma manera que si uno compara a otras épocas, el despido era mucho más rápido. Después del 2002, en adelante, creo que todos tomaron conciencia de lo que es formar a un trabajador. No hay empresa sin trabajadores y no hay empresa sin un dueño. Por lo cual, esa relación tiene que ser positiva y tiene que ser enriquecedora. Muchas gracias.